Georgina y Álvaro, acabé ahora, 7 de desembre, una boda que ha sido espectacular. No, lo después. ¿Cuándo te has portado preparándola? Más de un año. Más de un año, desde que me lo va a demandar. ¿Pero cuándo en Corrodilla? En agosto de 2018. ¿Ah, sí? En 2017. Sí, 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 en San Juan de Gatelugache. ¡Hala! ¡El Gatelugache! ¡Muy bonito, muy bonito! ¿Y habéis cantado el himno de Valencia? Porque el novio es madrileño, ¿no? No, no, somos Benicarnandos y falleros. Y somos muy falleros. Somos de la Junta Local Fallera de Benicarno y todo. ¿Qué trobas? Som fallera infantil, mayor. Fallero, mon padre presidente de la falla. Todos muy falleros. Entonces es la nuestra canzó, al final. ¡Qué guay! ¿Y qué destacaríais de la boda? Porque para nosotros ha sido una boda muy, muy, muy chula y muy diferente. ¿Vosotros, en qué momento? ¿En qué momento se ha quedado? Yo, todos. En todos, porque todos han sido especial. Cuando has hecho el novio pasear por bicicleta en medio de... ¿no? Eso de los amigos, pero yo me quedo en la ceremonia. La festa vostra, magnífica. El baño opcial, cantat pels amics. Ha sigut espectacular. Quants anan cesatges i us hi han entrat. O sea, tot. Xulísimes, eh? Xulísimes. Lo importante es que siguen goles diferentes, que siguen más especiales y que cada uno haga... Y el viaje, bueno, sabemos que Georgina es mestra de inglés. Y un mes de vacances, porque 15 días más 15 días... Ay, ay, ay. Que ahí también es trabajadora fa, porque ahí te 15 días y 15 días un mes. Pero ahora en 18 días, además. ¿Y dónde se n'anan? ¿Dónde se n'anan? Al Caribe. De creer al Caribe. De creer al Caribe. Así, res. Estamos en Estados Unidos unos días y nos en Caribe. ¿Has atracado? ¿Has atracado? ¿Has atracado algún banco o algo, no? No, no, la veridad es que no. Es d'homa. Hemos tenido esa suerte. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena esta vez con la dona, la Diamond a vosotros. Porque he tenido una boda espectacular. De verdad. Muchas gracias a nosotros también, por darlo todo en cada momento. Y la gente ha disfrutado y nos ha dicho que la orquesta es espectacular. Me alegra. ¿Algun mensaje de los vuestros amigos? Pues que no res, que muchas gracias por venir, por vivir este día que ha pasado rapidísimo y que el tornaremos a vivir por 40.000 veces más. Muy bien. Bon viatjet. Adiós. 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 Adiós.